La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desde siempre hemos estado desplazándonos, creando y explotando nuestro entorno, formando sociedades en constante proceso de construcción, donde los valores se plantean y cuestionan continuamente con leyes, con conductas basadas en la moral, con normas de convivencia, con gustos y modas. Algunos valores quedan rígidos e inamovibles, como estructuras que dañan el proceso de construcción de otros nuevos valores que ayudan a abrir caminos de reflexión y comunicación entre diferentes grupos sociales y personas. En la actualidad, el mensaje de los medios de comunicación contribuye a crear y generar un molde de pensamiento estándar, descalificando la diversidad cultural en la que vivimos y reforzando un pensamiento fijado en un único soporte llamado estereotipo. El estereotipo es el conjunto de creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y sobre los que hay un acuerdo básico. Son muchas las funciones que cumplen, desde categorizar a etiquetar y seleccionar por grupos sociales, recurriendo a generalidades que facilitan y empobrecen el conocimiento del mundo, basado en una comprensión simple del mismo. A lo largo del tiempo ha subsistido un estereotipo basado en la desigualdad entre mujeres y hombres, llamado estereotipo de género. Un modelo de pensamiento y conducta que se ha ido adaptando en esta sociedad patriarcal, construida en continuo desequilibrio entre mujeres y hombres. Esto ha hecho que ciertos valores hayan quedado muy establecidos a lo largo de la historia. Hoy por hoy, estos valores basados en la desigualdad se resienten ante el presente cambio que estamos viviendo, donde las mujeres han ido reivindicando sus derechos y, con ellos, reconstruyendo y cambiando la sociedad. Las mujeres empiezan a ser las auténticas protagonistas de una sociedad que se abre camino hacia la diversidad cultural, interviniendo y actuando como verdaderas agentes de cambio social. Un viaje que alza un vuelo en el que empezamos a contemplar un nuevo paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias teléfono, love! Hola, Maite, buenos días. ¡Gracias! ¡Ale! Sí, que te lo pases bien. ¡Darse prisa porque vamos! Se nos hace tarde. ¡Gracias! 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 Todo bien, a ver si hacemos algo. Bueno, vamos a abrir la sesión para ver dónde nos quedamos ayer. Sí, pero yo preferiría hoy que hagamos algo nuevo. Y yo te canto capelas y luego empiezas a curar. No sé qué va a pasar... Podemos probar con este. Sí, pero tenemos que volver a estar con otra vez. Claro. Yo quiero probar de crema. El primero de la prueba yo lo traigo. Está bueno. De estos. ¿Ha pasado de una... No. No. Por favor. Multiplicar eso, que era donde terminamos ayer. Multiplicar eso, al comprar a un 5%, a un 4%, no ahorres tanto. Claro. Porque todo va a ir bien. Entonces no vas a tener necesidades de... Tú ahorras cuando haya... Bueno, falta una cosa. De la 167. Los efectos de la inversión. En resumen, la inversión inicial tiene un efecto multiplicador. El efecto multiplicador. Mujeres que como amigas, hermanas, madres e hijas, están con un proyecto migratorio propio, llevando consigo una ruptura, un duelo, un desarraigo, que a veces las hace vulnerables ante una sociedad pendiente de su bienestar económico. Aún así, muchas de estas mujeres se abren camino empujadas por su capacidad y deseo de integración, intercambiando su cultura con voz propia. Voz que es escuchada por otras mujeres, que a su vez viven de forma activa. Algo que está al alcance de todas y de todos, como es la diversidad cultural. El sonido. Pues el sonido. ¡Vin danse, voy, vanda, que de nivo! ¡Vin danse, voy, vanda, que de nivo! ¡Vin danse, voy, vanda, que de nivo! ¡Vin danse, voy! Los movimientos migratorios de las personas permite hoy en día disponer de un fenómeno creciente y cada vez más presente, la diversidad cultural. Un viaje donde las direcciones se cruzan, donde las miradas se entremezclan de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Lo lineal se hace multidireccional. La diversidad cultural no clasifica. Es un conjunto de formas de vivir, de entender la vida, de expresarla con diferentes facetas. Nada es extraordinario y todo lo es. De norte a sur, de este a oeste, horizontal y transversalmente, todo está relacionado. Lo horizontal, la gravedad calidad, lo desconocido, las características, lo diverso, la distancia, el mosaico, los dos países, las ofertas, lo económico, las direcciones. La otra razana no ha querido del taller del taller. Expolis en un lugar de estar آپ y la de la sensible ya hemos Ojeda. La libertad West Un lugar de reason Mucho, mucho, trabajando como los chinos. Como chinos, sí. ¿Y qué es tu experiencia con los chinos? Ya llevo muchos años con ellos. Pese a enseñar que no te voy a mandar cuando abriendo. Y ya llevo pues eso, casi ocho años. Y ahora, ya, 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 ya. Y ahora, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Entonces, me llimen messed up. Esta nueva semana. La Hola, buenas tardes. Me llamo Pristina. Soy periodista de periódicos chinos. Queremos hacer una pequeña entrevista con todos ustedes. ¿Hablan contigo o con cámara? No, 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 conmigo. Soy ruso. Me llamo Andrei y soy ruso. Hace mucho tiempo que me he ido a China, me he ido a China por dos años en Japón, y me he ido a China por cinco años. AndI to be gyro. Quiero poner anus. Quiero tener gracias. Bueno, diez組, sub 1,000 mide, ¡Vamos a ver! Tantos paisanos comerciantes fuera del país están promoviendo el negocio diariamente para enriquecer todo el mundo, pero en otro sentido, como China también es un cuarto mercado mundial, también los comerciantes chinos tienen que hacer algo al mercado interior, al mercado de China. ¡Vamos a ver! 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 Estoy aquí, estoy... si tú llegas ahí en el PCL, en el Festíbulo Grande, ya me llaman. O sea que estoy aquí en la 4, la 3 y la 6. Mucho gusto, ¿eh? Salgo siempre a las 9. Ah, enhorabuena. A ver si un día conocemos a los niños. Bueno, ya son mayores. Son mis sobrinos. Una tiene piso comprado aquí en Villa de Vallecas, la otra vive aquí en Esperanza con su hijo. O sea que eres abuelo. Ya soy abuelo de 16 viejos. 16 nietos. O sea, ya somos familia, familia grande. Ya soy viejo, ya soy viejo. Pues nada, un besito. Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Encantada, ¿eh? Un placer. Hasta la próxima. Ok. Au reino. Para kemere. Enhorabuena. 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 Piacoma. Toc notó. Cámbira. Enhorabuena. Lástole. Un placer. Cámbira. Lástole. Toc notó. Enhorabuena. Toc notó. Y vamos a encontrarnos con unos chavalitos de 12, 13 años, sabes tú, la edad de la adolescencia Y le vamos a explicar un poquito lo que nos preguntes sobre Rumanía A ti te preguntarás sobre la juventud, la educación Y yo les voy a preguntar un poquito, a ver si quizás de Trajano Que nosotros venimos por parte de la asociación romana Moldava a Trajano ¿Son romanos? No, no, ya son españoles No, 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 no ¿Qué fiestas tenéis allí que no hay aquí? A ver, ¿qué horario tienen los colegios de primaria y secundaria allí en el país? Si estudias por la mañana desde las 7 y media o 8 hasta las 12, una por ahí ¿Y por qué no pueden hacer todos a una misma hora y no todos a distintas horas? El horario en Rumanía no es como aquí 3 horas, recreo y 3 horas Tienes una clase, un recreo de 10 minutos, una clase, un recreo y así todo Cuando salís a la calle con vuestros amigos a qué solís jugar Es que no me acuerdo ¿Y quién ha puesto esa norma de no salir hasta las 10? En los números, en los números del teléfono Sí, en Rumanía hay Navidad ¿Cuántos tenéis, nueve como nosotros o más? Nueve No, 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 no ''Puze-nhambú o ya British El mayor y el mediano eran muy, muy malos, mientras que el pequeño era buena y obediente, como se dice. Tenemos ya 8,4% de inmigrantes y las primeras tres nacionalidades son marroquíes, ecuatorianos de ser humano a mano. La la... La la... La la la... La la la.. Siete, más dos, nueve. Bueno, si te ha ubicado, pues tienes esta alteración. Por favor, bajen los coches. ¿Dónde? ¡Gracias! ... Por favor, bajen los coches. Otro punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y como conociste, como soy periodista, también compras? No, que trabajamos juntos. Gracias. 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 ¿Qué haría yo sin ti? Te quiero, madre querida. No eres todo para mí. Gracias. 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 Simpática. Simpática. Es simpática. Ya llora, ya llora. A ver, quiero ver lágrimas. Ay, ay, ay. Yo no voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. No llore, guapa. No llore. Ay. Es una simpática. Es que para ver una mamá delante es difícil no llorar. Pero su mamá está en Angola. Claro. Vale. Está viva su mamá. Solo que está lejos de ella. Ay, ay, ay. No pasa nada. Ay. Ay, ay. Tanca. Ahora la parte juvenil dice, vosotros contestáis, ¿vale? La parte juvenil dice, vamos, toca. Ah, ya entendí lo que necesitas. Es decir, todas las frases que digo, no tienes que decir todo el coro. Ah, bueno. Son seis. Son siete. Sí, tú graba. Luego me explicas, ¿vale? Para que yo lo tenga, porque luego te olvides. Eva, para mí. Ahora empieza. ¿Vale? Sí, tú graba. Sí, tú graba. ¡Gracias! ¡Gracias! Una que no hay aquí, por ejemplo. ¡Uy, perdón! Una que no hay aquí. Historia de... de Rumanía. No. ¿Historia? Historia de... no. ¿Cómo digo? Espera. En latín. Historia romana. ¿Cultura clásica? ¡Cultura clásica! ¡Muy bien! Ya, tenemos que renovar la calcetita de Rumanos de ahí. ¿Cómo era? ¿Ovosita? ¿Y mosca? Musca. Tenemos una letra que es A y con una cosa así arriba. Es un poeta. A, Y, Y. ¿Y ese qué es? Es hola, papá, que he tenido un buen día. O sea, tienes una mezcla ahí de palabras, de idiomas. ¿Y qué más sabes? A ver, los números. Los números. Uno, doy, trey, patro, chinchi, shase, shapte, opt, no, opt, Noah y setze. Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta de que, no es una tontería, pero bueno, en las películas siempre te vienen, bueno, los idiomas en inglés, español, ¿vale? Y luego subtítulos, yo creo que casi nunca viene rumano. No. No, es que no. No, es que no. No, el inglés viene porque es una lengua que habla todo el mundo. Claro, y español porque se vende aquí. Pero luego, por ejemplo, allí en el cine, ¿vale? ¿Vosotros veíais la película en inglés y subtítulos en rumano? Sí, no está traducida, sí, ponen sus títulos en rumano, ¿no? Claro, en rumano, ¿no? No, en español. ¿Y por qué no la adonan? Eso digo yo. ¿Por qué no la ponen en rumano? Ah, no, Dios. Porque, no sé, así lo ponen de siempre y... ¿No se dobla? No, no la doblan. Pero es que así luego hablan de bien. Ponen subtítulos en inglés, tía. Sí, que te tiras toda la película leyendo, sí. Yo por eso hablo también inglés porque cuando estaba pequeña... Era. Era. Ya sé. Muchos dibujos animados en inglés y he cogido un montón de palabras de ahí. ¿Sí? Y el acento y todo. Tú lo dominaste. Yo voy a estudiarme ahí. Allí está ahí en Macbill. La que limpia, la que... La chica que cuida a mis primos, que es... Es de Rumanía. Y a la que trabaja en la casilla breve. Bueno, y a los Ozone. Yo no sé de ver. Ah, no es verdad. Es verdad. Ah, la que trabaja en casilla de Rueca también es... Es de Rumanía. ¿Cómo se llamaba? Ángela. Sí. No, claro. Tú dices Francia, Alemania. Oh, Francia, Alemania. Pero dices Rumanía... Es un país de lluvia. Olvidado del mundo. Claro. Son menos cuarto, lo digo. La diversidad cultural empieza a ser visible, muchos sectores laborales en la que está presente, quedan invisibles y estigmatizados, siendo sectores importantes para el desarrollo de la economía. Estos campos laborales son el único recurso para muchas personas, sobre todo mujeres, para conseguir una inserción sociolaboral. Mujeres que en su mayoría quedan ocultas en la economía sumergida, cumpliendo una función social y laboral de responsabilidad. En los brazos lo hacen dormir. Y le he dicho a Ana, Ana, sabes que el daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a él. Un día dice que lo había tenido como las 3 de la mañana despierto todavía porque querían que lo durmieran en los brazos. Y después me lo dice, mira, el día me dice, no cojas al niño, le digo, no, Ana, le digo, si yo a un Jorge en ningún momento lo cojo, le digo. Y yo siempre se lo he querido decir, simplemente yo me quedo callada, le digo, y así. ¿Por qué? Porque mucho, 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 mucho lo enriquean al niño. Y el fin de semana la pobre sufre ya el lunes porque es que está pegada a los padres. Pero ya el martes le cierro su habitación, apago todo y a dormir señorita le digo. Y se me queda dormida. Cambié la mamá en la tarde, una vez me llamó, Marisela, ¿qué le haces a la niña para que esté distraída y se pueda dormir? Yo no le dije que la ponía en el piso a gatillar, sino que le digo a Isla, tengo parada en el corral. Y se cansa lo más que puede, juega todo lo que quiere y a dormir. Yo llego y él vamos, así esté viendo la tele o lo que sea, pero él está allí. Vamos, de saludo, mua, mua, dupe. ¿Qué la tiene esa? De seis años. No tanto mi mamá, no, pero algo así. Yo a esa señora la quiero muchísimo, te juro, me ha ayudado. Increíble, desde que yo llegué necesité un piso, necesité cosas para mi piso, me lo dio todo. Chicas, ¿se acuerdan cuando yo trabajaba interna? Mira que... ¿Quién no se va a acordar, perdona? ¿Quién no se va a acordar que venías llorando todos los fines de semana? Lo último ella abusaba mucho de mí, hasta de mi confianza, porque ella a veces cogía y se iba, y eran cuatro niños que yo me quedaba a cargo de ellos. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad tenía yo de eso. Los niños a veces se golpeaban, bueno, conmigo no se golpeaban, quedaban muy bien tratados. Pero hubo un día de que ella cogió y se fue, se fuera de Madrid, y ya yo me despierto, supuestamente me dejaba una nota, y se había ido a Santander, y ya regresas al siguiente día. Es decir, me dio un... bueno, yo sí me puse muy enojada, porque ella no me dijo, ¿sabes qué? Encárgate de los niños. Ella no, cogió y se fue, y de ahí fue que tomé... esa fue la más responsabilidad que yo tuve en esa casa, porque tenía que ducharlos, darle de comer, llevarlo a uno al cole, a la guardería, todo eso. Y a veces la mayoría prefiere aquí, por necesidad, por no tener un sitio fijo donde dormir, donde quedarse, así esté explotado el servicio doméstico. Se tiene que quedar interna. Páguen lo que le paguen. Pero, o sea, estamos aquí en un país extraño, y vamos, a veces tenemos que adaptarnos a lo que nos digan los jefes, no, a lo que nos digan los jefes, y vamos, como te digo, hay muchas chicas que por no tener dónde quedarse, se tienen que quedar interna. Yo lo sé. Y hay mucho, eso es como, no sé, falta de confianza, yo pienso, ¿no? Hay contratos que te dicen que la comida y el hospedaje que te lo descuentan de todo lo que tú, de la paga. Y ya. Y eso sí me cuentan, en el contrato que salió ahora del servicio social, que entregaron, está eso. En ese contrato está eso, de que tiene derecho el empleador a descontar todo eso. Digo, fue, ma, lee bien ese contrato y verás, por eso yo no le entregué. Mi jefa dice, tú eres dueña y señora de esta casa, hasta que ya venga, pero. Hasta que ya venga, claro. No, pero bien, trabajo. Yo lo único que digo es que el trabajo es una responsabilidad grande, es lo único que me mantiene aquí. Yo las felicito a ustedes. Tienen una responsabilidad solamente de su trabajo. Pero yo soy responsable de mi trabajo, y aparte de eso, de mi hija. Aquí, mi hija. Mi hija es un papel importantísimo en mi vida aquí. Una amiguita mía me dice, tuvo una entrevista de trabajo y ella tiene dos hijos. Y le preguntó a la jefa, pues, ¿tienes hijos? Le dijo, sí, dos, sí, pequeños, pues, no. Necesito a alguien que no tenga hijos. Porque si tu hijo se te enferma, ya no vienes a trabajar. O si tienes que hacer algo con tus hijos, pues, no vienes a trabajar, y eso no me interesa. Qué mala. Fue tan fría y calculadora que, o sea, esas personas no valen la pena. Yo creo que sí, me cogieron en mi trabajo, porque lo primero que me preguntaron es que si tenía hijos o estaba comprometida. Para ir al médico, me tocó pedir 15 días antes. Es que no es solo tú, somos todas. Desde que yo entré a trabajar allí hace dos años, me dijeron, ¿tienes niño? Pues, sí, tengo a mi hija aquí. Sí, primero ellas vieron mi perspectiva, o sea, que podía yo cuidar de mi hija y luego al trabajo. O sea, ellas no pensaron en ella solamente, pensaron en un niño, o sea, que es mi hija. Vale, dice, ¿tienes una niña? ¿La dejas a las nueve en el colegio? Pues nada, no pasa nada. Dice, ¿estamos cerca? Nueve y media, dice Lupe, de entras. La Nayeli, aunque no me conozca, me pregunta mucho por mí. Aunque para mí es un dolor que ella no me diga mamá, que me diga solamente por mi nombre y que me quiere conocer. Están muy bien. Pero ya pronto te verá. Yo sé, pronto me verá, pero hay momentos en que yo me siento muy mal, extraño mucho a mis padres. Especialmente a mi madre y a mis niñas, porque la dejé muy pequeña, ¿sabes? Yo siempre tengo un dicho de que hay que seguir adelante, por ellos y por nosotras mismas. Seguir adelante, luchando, que por un propósito hemos venido aquí, a un país extraño, a una costumbre... Claro, muy diferente a la de nuestro país, pero seguir adelante, ¿sabes? Yo siempre veía por mi familia primero. Siempre era mi mamá, mi papá y mis hermanas. Siempre. Ahora digo no. Si estoy bien yo, puedo trabajar. Pero inconscientemente tú te cuidabas mucho. Inconscientemente era el yo. Inconsciente antes. Hoy es el yo. Antes era papá, mamá y mis dos hermanas. Ahora digo, si estoy bien yo, pues puedo trabajar y tengo fuerzas para hacer todo. Pero sigue adelante. Y si estoy mal, pues no puedo hacer nada. Mira, que el día que yo lloro, dice que mi mamá siente que lloro. Por eso digo, no voy a llorar. Y no he llorado hace mucho tiempo. Es que si lloro me deprime, entonces eso no está bien. Ah, si estoy sola aquí y... Bueno, tengo amigas. Entonces, mi familia no la tengo, pero bueno, amigas sí. Mi hijo lo que sí me pide es que, por favor, quiere venir aquí. Él quiere venir. Y vamos, su mayor alegría es de que yo regrese allí, a Ecuador. Que quieren verme, que quieren ver a su hermana. Mi padre está mucho, mucho, mucho encantado con esto de que ya me han salido los papeles. El trabajo que sea, el trabajo que sea y que quede muy claro que nosotros, las mujeres, desde que levantamos hasta que no nos acostamos, no dejamos de trabajar. Y no me haces. Y no me haces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal, chiquitina? ¡Bien! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! ¡Hola! ¡Jugando un poquito, ¿a que sí, Alex? ¿Vas a venir otro día, Gilari? ¡Sí! ¡Muy bien! El día que no tienes balera, ¿sí? ¡Vale! ¡Hasta mañana, Maite! ¡Hasta mañana, Maite! Pero si tú tienes planes de que va a ir todo bien en un futuro, probablemente no ahorres tanto. Porque todo va a ir bien. Entonces no vas a tener necesidades de eso. Ahorras cuando... ¿Os estáis dando cuenta que hoy estamos diciendo las letras de las notas? ¡Gracias! ¡Gracias! ... El origen de muchas culturas es un presente que se mueve en cada calle, en cada mirada a cada paso. Todo es un continuo movimiento entre el duelo de la lejanía y la cercanía, donde lo invisible empieza a ser visible y real, donde lo que fue una partida va siendo un camino, donde el lenguaje va transformándose en las aulas de una sociedad que empieza a dar espacio a las hijas de este camino. ¡Suscríbete al canal! La vida de inmigración es un camino muy duro y tiene que sufrir mucho, esforzar mucho. Este documental solamente muestra nuestra fruta de trabajo, la parte buena de nuestro trabajo. A mí me parece la sensación de alegría es de esta parte, pero detrás todavía hay muchas cosas muy amargas. En cualquier situación de inmigración, estos dobles sentimientos, la tristeza siempre está, la nostalgia, pero contrapuesto por el valor, la alegría, las cosas nuevas, la posibilidad de integración, de cotejar constantemente valores, costumbres. Digamos que hay una gran tristeza y nostalgia, pero también un gran enriquecimiento. Sí, yo creo que las hijas del camino están en el camino correcto. He visto muchísima fuerza, muchas mujeres superactivas, con lo cual uno se pregunta cuándo respiran. Yo creo que es... Y sobre todo se nota también bastante integración, ¿no? Porque cada una de esas cuatro protagonistas, pues de un muro o de otro, está relacionado con gentes nativos de aquí. El esfuerzo que conlleva en integrarse a una cultura nueva, ¿sí? Porque si algo llevamos los inmigrantes, es lo que nadie nos puede quitar, lo que llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra mano. Que es lo único que nos pertenece. Y que cuando llegamos a un sitio nuevo, ¿sí? Es a dar eso que traemos. Y muchas veces nos toca aprender otras cosas nuevas para adaptarnos a donde llegamos. Y no importa de dónde vengamos. Piluchi ha dicho muy bien, al principio de esforza, ¿no? Tú has dicho esforza. Yo me siento esta sensación. Y luego también Cristina ha dicho detrás de esa imagen. Yo creo que también muchas cosas son muy duras. Todas estas palabras que habéis dicho que os ha transmitido de diferencia, de alegría, de ternura, de tristeza, de potencial, de adaptabilidad. Es habitual ver esa imagen de las mujeres inmigrantes en los medios de comunicación, en la prensa, cuando veis películas. Creo que es muy importante y muy bonita la imagen de Lupe arreglando a su niña y a la vez de su jefa. Y que luego además casualmente van vestidas del mismo color. Me ha parecido algo con muchísima ternura. Y sobre todo, yo creo que sé, ojalá todas las jefas fueran así, ¿no? Porque a los que venimos de fuera eso nos serviría como una puerta un poquito más abierta para pagar nuestra integración. Somos madres, trabajamos, esposas, amigas. Hacemos mucho más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!